Bueno, la verdad que de ánimo muy bien. Esta semana previa al partido los ánimos de los jugadores cambia porque ya nos vamos acercando a la competencia. Con respecto a cómo llegamos, creo que físicamente bien. Nos faltaría todavía trabajar un poco más la reacción y la velocidad, pero lo vamos a ir logrando a medida que vayamos pasando los juegos. Y con respecto a Vázquez, 50%, 60%, nos falta todavía conocernos entre nosotros, construir el grupo, el equipo, los roles de cada uno. Todavía hay un poco de ansiedad, sobre todo en ataque. Así que bueno, entrenando mucho esas situaciones de juego para que se saquen un poco de la ansiedad y que entiendan cada uno el rol que tiene. A nosotros ahora la carga de trabajo físico resta mucho, entonces los entrenamientos son más situaciones de juego. Jugar dos partidos por semana también te ayuda a que uno vaya mejorando constantemente. Y también el conocimiento. En cinco semanas los chicos por ahí no se conocen, los lugares que les gusta tirar, los tiros que toma cada uno. El mismo insertar a Eric dentro de la estructura. Lleva un tiempo. Los chicos pretenden que Eric juegue de una manera y Eric tiene una característica diferente. Entonces estamos trabajando sobre esa idea. Y bueno, a medida que vayan pasando los partidos vamos a estar mejor. Primero, como proyecto, en armar la estructura. Si no tenemos la estructura sustentada, firme, vamos a tener problemas más adelante. El proyecto y el objetivo es ser protagonista. Como te decía, a medida que vayan pasando los partidos nos va a determinar para qué estamos. Creo que tanto el cuerpo técnico como los dirigentes tenemos que tener paciencia. Un equipo no se construye en un mes, en dos meses. Y bueno, a medida que te vuelvo a decir que vaya transcurriendo el torneo, me imagino que para diciembre o principio de enero vamos a ver dónde estamos parados. ¡Gracias!